Bueno, buenas noches Asados de 50 años ¿Están listos para un poco de viejo y querido rock and roll? ¿Eh? No, escuché un miserable murmullo por ahí Otra vez, ¿están listos para rock and roll? ¡Sí! Esa mi gente ¿Están listos para movies? ¡Sí! Entonces, buenas noches esta noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!